¿Cómo está la gente de México? ¿A México le gusta el reggaetón? Pues vamos a bailar un poco de reggaetón con esa canción que se llama Mori Mori ¡Venga México, arriba todo! Para no quiero entregar el corazón No confundiré el amor con mi canción No quiero saber engaños que me hacen sentir desilusionada Luego de entregarme abandonada Estaré loca perdida por un hombre que no tiene nada Para darme solo un duro corazón Mori Mori Si no hay Mori Mori No No tengas ni mi número de teléfono ¿Por qué? Con lágrimas el dolor De mi solo y todo el corazón Yo hice que no quiero hablar de amor Siempre hacerme llorar Any way Ya no quiero llorar 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 Y esta noche la pagaré para bailar Siempre Y como la música vuela Lleva a verse mi sentimiento Será que Es como mi corazón se congela Y se pone tía en el picapurado Y ya no quiero llorar Es que no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Y no me lo pongo, y no me lo pongo, y no me lo pongo Y no me lo pongo, y no me lo pongo Yo voy a lo mismo, porque quiero y me lo pongo Sin tenerte a mi lado, bailando este reggaeton Vamos, 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 vamos Bailemos con la música del lunes, tú Oye, con la diva, con el dolor De ti, con el pobre corazón Y no me cae, solo de tu corazón Y no me cae, ni yo, ni yo Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar 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 Sin tenerte a mi como la música, baila De más de mi, de mi, de tu seno, ya que tú Siento que el pobre corazón se confeta Y con tu alegría, me cae a tu lado cuando escucha Sin tenerte a mi amor, más y que la escuela Y con tu alegría, me cae a tu lado cuando escucha Y con tu alegría, me cae a tu lado cuando escucha Sientes como mi corazón se congela y se pone fríamente calculado cuando tú Siente la música duela, tanto para ser, ser un reto, ser un viaje tú Sientes como mi corazón se congela y se pone fríamente calculado cuando tú Quieres hacerme llorar y ya no voy a llorar Quieres hacerme llorar y ya no voy a llorar Quieres hacerme llorar